a la isla queribeña de Saint Vincent, donde las autoridades piden ayuda, se les agota el agua y los suministros, mientras el volcán La Sufriere sigue en erupciones, algo preocupante. Claro, y es que miren nada más, júzguelo usted por sí mismo con estas imágenes filmadas desde un satélite que muestran esas enormes fumarolas que brotan de este coloso. Las cenizas y la lava han dañado cultivos y también desafortunadamente contaminado depósitos de agua. Hay entre 16 mil y 20 mil personas que han sido evacuadas, más de 3 mil damnificados se encuentran en refugios que ha proporcionado el gobierno, pues con semejante situación como no. Una situación muy triste, este volcán no había estado activo desde 1979 que no había entrado en erupción.